En esta presentación, crearemos un vistazo a las estrategias para pensar en el estado de flujos de efectivo, y cómo abordaremos el estado de flujos de efectivo. Al considerar el estado de flujos de efectivo, generalmente miramos una hoja de trabajo, o armamos una hoja de trabajo como esta a partir de un balance general comparativo que da las cuentas del balance general para el año actual y el año anterior, o el período actual y el período anterior, y luego nos da la diferencia entre esas cuentas. Así que tenemos el efectivo, tenemos el inventario de cuentas por cobrar. Lo representamos en débitos y créditos. Así que esto va a ser, en esencia, un balance de prueba posterior al cierre, uno con solo las cuentas del balance, los débitos representados con números positivos, y los créditos representados con números negativos en esta hoja de trabajo. Por lo tanto, los débitos menos los créditos son iguales a cero para el año en curso del año anterior. Y luego, si tomamos la diferencia entre todas las cuentas y las sumamos, entonces eso también va a ser igual a cero. Esta será la hoja de trabajo en la que estamos pensando ahora, al considerar el estado de flujos de efectivo, podemos pensar en el estado de flujo de efectivo. Estado de flujos de efectivo de diferentes maneras. Sabemos que esto, por supuesto, es el cambio en efectivo. Este es el período de tiempo en el período de tiempo actual, el año anterior, en este caso, el período anterior. La diferencia entre esos dos es la diferencia en efectivo. Ese es el cambio en efectivo. Eso es algo así como el resultado final del estado de flujos de efectivo, lo que significa que realmente estamos buscando este cambio en el efectivo. Vamos a terminar el estado de flujos de efectivo volviendo a este efectivo al final del período de tiempo, para que se vincule al balance general. Pero realmente estamos buscando la actividad, el cambio. Para eso está diseñado el estado de flujos de efectivo. Entonces, para pensar en eso, repasemos que podríamos pensar en el GL, y simplemente mirar el GL para el flujo de efectivo. Ahora, por supuesto, el GL para el flujo de caja va a ser de mucha actividad. Por eso es tan importante el estado de flujo de caja. Porque el dinero en efectivo va a estar involucrado en muchas actividades. Está involucrado en todos los ciclos. Nos ocupamos de las transacciones en efectivo todos los días. Entonces, cuando vemos el libro mayor, sabemos que va a aumentar con los débitos. Sabemos que va a ir disminuyendo con los créditos. Y sabemos que si miráramos todo el libro mayor de la mayoría de las empresas, sería muy largo, sería muy extenso, pero podemos ver toda esta actividad, y podemos ver que podemos si estamos tratando de mirar el flujo de caja. Una forma de hacerlo es, por supuesto, mirar la actividad dentro del estado de flujo de caja, dentro del GL, y podemos pensar en tratar de categorizarlos. Ese sería un enfoque para averiguar qué está sucediendo dentro del flujo de efectivo. Podemos revisar el estado de flujo de efectivo real, el libro mayor, y tratar de categorizar toda la actividad, porque sabemos que esta actividad, por supuesto, representa el cambio aquí, que representa la diferencia de lo que está sucediendo de un periodo a otro. Así que esto nos dará nuestro saldo final. Así que sabemos entonces que este saldo final va a ser igual a lo que está en el balance. Y sabemos que si sumamos toda esta actividad, eso nos va a dar el cambio. Y esto es realmente lo que estamos buscando, para el estado de flujo de caja. Entonces, cuando consideramos el estado de flujo de efectivo, se podría pensar en él, bueno, lo que realmente estamos buscando aquí es observar todos los cambios en el libro mayor, y tratar de categorizar esos cambios en categorías básicas en términos de operaciones, inversiones y finanzas de tipo de actividades. Así que esa es una forma en que podemos abordar esto y pensar en esto. Ahora, normalmente no lo hacemos de esta manera cuando hacemos el estado de flujo de efectivo, porque es demasiado tedioso hacer eso, pasar por cada actividad nuevamente, básicamente estamos recreando todos los libros sobre la base del flujo de efectivo. Y así podemos pensarlo de esta manera, en teoría, y luego, en la práctica, normalmente hacemos algo un poco diferente. De alguna manera volvemos a esta información. Lo hacemos observando la ecuación contable de activos iguales a pasivos más patrimonio, y simplemente desglosando el componente de efectivo. Entonces, en nuestra hoja de trabajo, podemos ver que si este es el cambio en efectivo, este es el número que realmente estamos buscando, entonces podríamos ver el cambio en todo lo demás, y eso volverá al cambio en efectivo. En otras palabras, sabemos que los débitos son iguales a los créditos aquí, por lo que el cambio en efectivo es igual al cambio en todo lo demás, o el cambio en todo suma cero, y por lo tanto todo lo demás que no sea efectivo, el cambio en todo lo demás que no sea efectivo se sumará al cambio en efectivo. Y al hacer esto, podemos ver una especie de agrupación un poco más fácilmente, en lugar de mirar a través de cada transacción en el libro mayor porque habrá muchas transacciones, por ejemplo, que compensan esta diferencia en las cuentas por cobrar. Pero no necesitamos mirar todas las transacciones, porque todas son prácticamente iguales. Sabemos lo que sucede con la cuenta sucede con las cuentas por cobrar. Sube cuando hacemos una venta a cuenta y las cuentas por cobrar van a bajar cuando un cliente paga la cuenta. Por lo tanto, no necesitamos mirar cada una de las transacciones que hay allí, como haríamos si lo viéramos en el libro mayor. Podemos agruparlos y decir, mmm, esa diferencia aquí. Y podemos tomar, como un todo, tratar de pensar en cuál es el neto que sucedió en términos de cuentas por cobrar, y volver a lo que sucedió. Hablaremos más sobre cómo hacerlo en cada cuenta individual. Pero ten en cuenta que la teoría de lo que estamos haciendo es que estamos retrocediendo en el estado de flujo de efectivo. Y eso puede parecer confuso al principio en teoría, porque si estás mirando el cambio o la actividad en el flujo de caja, pensarías que estarías mirando directamente al libro mayor, como hicimos en la diapositiva anterior. Uno pensaría que iríamos a la actividad en el GL, y trataríamos de recategorizarlos en términos de flujos de efectivo, términos de categorías, operación, inversión y financiamiento. Pero lo que realmente vamos a hacer, típicamente, es usar una ecuación más parecida a esta. Vamos a decir que la ecuación contable, es que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Luego vamos a desglosar el efectivo y decir, bueno, luego podemos decir, bueno, efectivo más todos los demás activos no monetarios. Así que estamos diciendo esto, si nos quedamos solo con esto, el efectivo frente a todos los activos no monetarios será igual a los pasivos más el capital. Y así estamos. Estamos trabajando con esta fórmula para desglosar el efectivo y al hacerlo, podemos ver el flujo de efectivo, y podemos volver al flujo de efectivo. Así que estas son las dos formas en que son más o menos lo opuesto. Formas en que podemos verlo. Podemos entrar y podemos ver la actividad que está ocurriendo con el efectivo en sí, que es un trabajo un poco tedioso en la práctica, aunque en teoría tiene más sentido. Lo más sensato es decir, oye, lo haríamos. Queremos saber qué está pasando con el dinero en efectivo. Echemos un vistazo al GL y recategoricemos todo lo que sucedió en la caché. Pero lo que es más práctico en la práctica es usar la ecuación y realmente mirar todo lo demás que no sea el efectivo en estas agrupaciones de categorías, que es lo que esta hoja de trabajo, en esencia, hará. Y al hacer eso, volveremos a ver cuáles son los cambios en el efectivo. Así es como el estado de flujo de efectivo normalmente funcionará con algo más como esto, usando esta ecuación contable, usando esta hoja de trabajo, reflejando lo que dice esta ecuación contable.